Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y ten Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y magüey Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Feliz cumpleaños, Fernando Happy birthday, Fernando I think you're having a happy birthday already But we want to wish you a good year of good health And good luck And you are still our favorite Mexican son-in-law And we love you Hola Peque, felicidades por tu cumple Eres uno de los mejores tíos del mundo Muchas felicidades Me divierto mucho Porque eres muy chistoso Y me gusta mucho pasar tiempo contigo Que onda dog, como estas? Te mando un abrazo Que lastima que no voy a poder estar contigo En tu fiesta sorpresa Ojalá te lo hayas pasado muy muy bien Te mando unos clips de la familia Que te felicite también Y espero darte un muy fuerte abrazo Pronto después de tu cumple Cuídate mucho, te quiero mucho Bye bye Mira Mira Alexa Dile feliz cumpleaños a Fer Feliz cumpleaños a Fer Muchas felicidades a Fer Que disfrutes A besos y abrazos Larga vida Querido Fer Que ganas de estar allá Para poderte festejar como se debe caray La distancia, el tiempo Y el simple hecho de que esto no fue en Las Vegas Hicieron un poco difícil de que yo estuviera allí Pero sé que entre las risas Abrazos de tus amigos y de tu familia Ahí estoy yo, de corazón Siempre Mi Fer Sabes que soy de pocas palabras Y más ahora Que nos limitaron a solo 30 segundos Para hacer este mensaje Pero tú sabes Tú sabes Lore, los niños y yo Esperamos con ansiedad el 2019 Espero que no le esté cajeteando Pero si sí Surprise Fer sí va a venir a Australia en el 2019 Te estoy hablando a ti A ti y a ti Fer Pásala como debes Todos Todos los que están ahí Te quieren Respetan Y admiran Por lo que has sido Eres Y seguirás siendo Un excepcional hijo Hermano Amigo Esposo Y padre Ya había dicho Que si hubiera sido en Las Vegas Y hubiera estado ahí ¿Verdad? Para próxima No more bets Te quiero mucho De corazón Felicidades Fer Te queremos mucho Muchos besos Bye Fer Por más de 30 años He tenido el gusto El placer De tenerte como amigo Nos hemos molestado Peleado Encontentado Buleado Y aquí seguimos Y seguiremos Diviértete mucho Feliz cumpleaños Que te la pases Increíble Gracias por siempre ser un incondicional Y siempre estar Te quiero mucho Mi estimado Fer Doctor Magaña Te estoy grabando este video Todavía no sé si te voy a poder acompañar Me siento muy honrado Que me hayan invitado Que haya pasado la lista Estoy haciendo todo lo posible Por estar contigo Te quiero decir Que te quiero mucho Que eres un amigo Que a lo largo de los años Has demostrado El gran ser humano que eres A todos nosotros Eres una constante Siempre Acompañando a todos tus amigos Y has dado lo mejor de ti Yo te quiero agradecer eso muchísimo Te mando un fuerte fuerte abrazo Eres un ejemplo para todos Y gracias de nuevo Chapatín Mi querido Fer Este es como el cuarto intento de video Créeme que lo estamos haciendo de todo corazón No podemos estar contigo esta vez Se nos va a acabar la pila De tantas veces que lo hemos repetido Nos hubiera encantado estar contigo Sabes que te queremos Eres parte importante de nuestra vida Pero sabemos que estás festejando Como te debe Como debes Y como te mereces Ya no lo vamos a ver Te queremos muchísimo De veras Eres una parte muy importante De todos nosotros Nos hubiera encantado estar contigo Este Ya habrá oportunidad de festejarte Mereces todos los festejos Que se te hagan Porque eres una gran persona Te queremos de veras muchísimo Y pásatela Muy bien Te queremos Bye Hola mi Fer Oye pues nada Desde acá Desde Mérida Hijo Te mando yo Un feliz cumpleaños En un día feliz Un niño nacio Que se llama Elfer Y que sea feliz El hombre Muchas felicidades Te mando un super abrazo De este Molder colorado Espero que te la supongas Lo hace super bien Y te doy muchas gracias Por todo lo que haces Un abrazo Un abrazo a ti Un fuerte abrazo En tu cumpleaños Mil mil gracias Al ángel que salvó mi vida Que Dios te guíe hoy Y siempre Para que sigas salvando Muchas vidas Porque seres como tú Son un regalo del universo Que nos devuelven la fe En la humanidad Felicidades Cuentas conmigo Para lo que necesites Y para todo Nos acaban El doctor Magaña Nos acaban de avisar Que mañana es su cumpleaños Y nos hicieron el honor De permitirle agradecer Y desearle Un feliz cumpleaños Que tenga toda la felicidad Del mundo Le agradecemos enormemente Usted lo sabe Que estemos hoy juntos Y vivos Usted se merece Todo lo bueno En esta vida Junto con su esposa Y sus hijos Queremos decirle Que es un honor Para nosotros Conocerlo Y de poderle Desear feliz cumpleaños Y esperamos Que tenga usted Una larguísima vida Llena de bienestar De salud De amor De felicidad De todo lo bueno De esta vida Muchísimas gracias De parte de los dos Muchas felicidades Feliz cumpleaños Estimado doctor Magaña A nombre de la familia Lago Roch Nos es grato Felicitarlo Y queremos Desearle un feliz cumpleaños Pásese un día padrísimo Rodeado de toda la gente Que lo quiere Que seguro serán muchos Lo recordamos Con mucho cariño Por ese gran trato Tan humano Que siempre nos brindó Esperamos poder verlo pronto Y darle ese abrazo En persona Lo consideramos Un gran amigo Muchas felicidades Doctor Queremos desearle El más maravilloso De los cumpleaños Y agradecer a Dios Por su existir Y muchísimas gracias Por todas sus atenciones Y sabe que lo queremos Muchísimo Y le agradecemos Todas sus finas atenciones Le mandamos un abrazo enorme Y de verdad Que sea un maravilloso cumpleaños Felicidades doctor Hola tío Peque Felicidades por tu cumpleaños Estoy muy contenta De que seas parte De nuestra familia Y eres muy especial Para mí Gracias por siempre Estar con nosotros Y siempre apoyar A la familia Muchas felicidades Peque Pásatela súper bien En tu cumple Y gracias por estar Siempre cuando te necesiten Muchas felicidades Te quiero muchísimo Gracias por siempre Por siempre estar ahí Por ser un increíble tío Por siempre estar para nosotros En las buenas y en las malas Por ser un ejemplo a seguir Que consigue lo que se propone Y con determinación Que pudo lograr Lo que quería Entonces muchas gracias Por darnos ese ejemplo Y por ser un tío Que todos Que todos Quieren Te quiero muchísimo Que te la pasen Mi querido primo Espero pases un excelente cumpleaños Que te diviertas mucho Que tengas muchos años Más de vida Sabes que te quiero mucho Que te aprecio Desafortunadamente Voy a Nueva York De trabajo Y no podré estar contigo El sábado Pero te deseo lo mejor Y que te diviertas En verdad De todo corazón Un fuerte abrazo Primazón Cuídate mucho Primo Felicidades Te queremos No está Kike Ceci Ni tía Tony Pero también De su parte Te mandamos Una felicitación Por supuesto Le van las chivas Aquí este niño Un abrazo chicos Díganle algo bonito Al tío Fer Que te vaya bien Fer Te queremos Saludos desde aquí De Guadalajara Adiós Un abrazo Feliz cumple Feliz cumple Adiós Mac Feliz cumpleaños Mac Te mandamos un beso Desde Londres Buena baby Felicidades Mac Te mandamos un super abrazo Casal Muchas felicidades Feliz cumple Una, dos, tres Mi tratamiento Que me recomendó El mejor médico Del mundo Hace 43 años Recibí la sorpresa Más bonita De mi vida Y fuiste tú Y llenaste de júbilo A tus hermanos Y a tus padres Toda la vida Ahora Ahora 43 años Después Estás llenando De vida De alegría Y de salud A muchas personas Dios te bendiga Doctor Marjito querido Muchas felicidades En su cumpleaños Cada vez que alguien Me dice que eres Una gran persona Se me hace mucho En la garganta No lo puedo evitar Como dice Miguel Ángel Bonarotti La obra ya estaba En el mar Nosotras Solamente La sinceramos Que sean muy felices Fique Sabes que estoy contigo De corazón Que te quiero muchísimo Te voy a dedicar Mi carrera Mi competencia Del domingo No pues Mira Tantas recuerdos Tantas cosas lindas Que hemos pasado Con todos Desde Primeros recuerdos Desde Tu carita Llena de raspones Lleno de costras Todas las actividades Extremas que hacías Tus bolsas llenas De ranas Serpientes En la tina De la casa La verdad es que O sea La infancia Que tuvimos Es increíble Siempre Todo momento Cuanto cerca de ti Es lo máximo Hasta últimos logros De estarte viendo En la tele Como médico Que ayudó a la gente La verdad es que Lo que te pueda decir Me quedó corta Pero bueno Básicamente Y en resumen Te quiero muchísimo Con todo el corazón Ni te admiro más Peque Querido Peque Muy muy feliz cumpleaños Espero que te la pases Súper En esta tu fiesta Sorpresa Por supuesto Y la verdad Quiero aprovechar Para Agradecerte Por tantas Tantas cosas Peque Que hemos vivido juntos Ha sido de verdad Una vida Increíble Hasta estos 43 años En la que hemos compartido Tantas cosas No me alcanzaría El video Para contar Tantas historias Que tenemos juntos Obvio No sería Algunas de las que contaría Por ejemplo El destacar Esa increíble Labor de higiene Que solíamos tener Cuando hacíamos Concursos De pipí En la alfombra Del cuarto O por supuesto Esa historia De valentía Cuando decidimos Escondernos Abajo de la cama Cuando pensamos Que estábamos Siendo robados En casa O el orgullo Increíble Que sentí Como cuando Presidente De consejo De alumnos En el ITAM En la cena De clausura Con mi consejo De repente Me di cuenta Que mi hermano menor Estaba en las escaleras Escuchando todo Sí Por supuesto Por una tremenda Metralla Que decidió emitir Querido Peque Tantas cosas Te quiero Mucho Peque Te admiro mucho Peque Y no sabes Qué orgulloso Me siento De ti Por todo Lo que eres Y todo Lo que te has Convertido Muy muy feliz Cumpleaños hoy Y que seas Hoy y siempre Muy feliz Peque Te amo con todo Tengo solamente 30 segundos Voy a ser Muy preciso Pensemos en una canción La canción que más te guste Si la historia De ese poema Encontró en la música La amalgama perfecta Que lo convierte En esa canción Yo en ti Encontré el poema Perfecto Que ha convertido en canción Mi propia historia Fer Eres un ángel Tiempo justo Y justo a tiempo Felicidades Felicidades a ese gran ser humano En todos aspectos Con tu familia Con tus pacientes Con tus amigos Realmente haces la diferencia En las personas Que te rodeamos Haces la diferencia En el trabajo Definitivamente Porque no hay nada más divertido Que venir a trabajar Con el magañón Gracias por haber creído en mí Tanto personalmente Como profesionalmente Gracias por haberme enseñado Tanto de medicina De fútbol De veterinaria Gracias por tu confianza Gracias por esas risas Incontenibles Hospitalarias Gracias por festejarme Mis personajes Gracias por ser parte De mi familia Te quiero Fer Felicidades Feliz cumpleaños Te extraño Y te quiero Tú Viral Y Dani Son mis favoritos amigos Y quiero ser como tú Tocando la guitarra Me sorprendí No esperaba Que fueras así Sos tan simple Que me impresionas Y cuando te cuento Lo que me inspiras No podés dejar de sonreír Que me impresionas 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 Hola Fer ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Quiero aprovechar esta ocasión De tu cumpleaños Para dejarte un consejo Que te va a servir Para toda la vida En un caso de emergencia Creo que tú muy bien Ya sabes que es esto ¿No? Y para el que lo vas a necesitar Feliz cumpleaños Feliz día del cartero Felicidades Fer Felicidades Esperamos en Seattle pronto Sí Felicidades Querido Fer Amanece tu cumpleaños Quiero que te la pases súper bien Quiero que disfrutes Quiero que sonrías Quiero que estés Palpando los buenos sentimientos Y emociones Que nos haces sentir Gracias a tu amistad Y gracias a ti Hacer un Sport Pili A todo lo que te ha llamado Siempre la atención De estar haciendo camino Pues conocí el buceo Si recuerdas Nos fuimos de viaje Trenando el internado Nos fuimos de viaje A Cancún Cris, Rafa Tú y yo Fue un viaje inolvidable Nos la pasamos súper bien Y ahí fue donde realmente Yo conocí el buceo Que es una de mis pasiones Llevo ya más de 15 años Buceando Todos los años Por menos una vez Me lanzo a bucear Y siempre que me preguntan Cómo me hice el buceo Por supuesto que tú Vienes a mi mente Y siempre te voy a estar agradecido Espero que te la pases súper bien Y que vale la pena Estar en este mundo Te quiero mucho Te mando un enorme abrazo Fernando, te mando un abrazote Un abrazote lleno de cariño Lleno de muchos recuerdos Que compartimos Fue un año muy hermoso El que compartí con ustedes Los quiero mucho a todos Me había encantado Me había encantado estar contigo Estar en tu cumpleaños Estar en tu festejo Pero ya sabes A Pablo se le olvida todo Y nos acaba de avisar ayer apenas Les mando un abrazote Un abrazote De veras con todo Con todo mi corazón Que la pasen excelente Los quiero muchísimo A todos Un abrazo a todos los que están ahí A todos los que se acuerdan de nosotros Un abrazo de parte de otro también ¿Qué pasó, Ifer? Compadre, un abrazo Muchas felicidades Qué gusto poder estar aquí En tu cumpleaños Sabes que eres una de las personas Que más admiro Tanto en el ámbito médico Como persona Yo siempre he creído Que eres una de esas personas Con las que uno quiere estar Yo quiero ser amigo de Fernando Y creo que somos amigos Gracias a Dios Te mando un abrazo Y solamente te pido un favor Por favor, recuerda muy bien Que cuando estés en un cuarto Con un cabrón a un lado Y ese cabrón Esté acostado en la cama Y quieras agarrar El control remoto De esa cama Tienes que avisarle Porque si no Ya sabes lo que pasa Un abrazo, Ifer Nos vemos Felicidades mañana Es tu cumple Haz a lotillo Querido amigo Para mí ha sido como Un hermano Que te regala la vida En el andar Siempre considero Sobresales por tu carisma Entrega el trabajo Calidez Y profundo sentido humano Eres un hombre inteligente Y muy completo Ve todo lo que hay A tu alrededor ahorita Toda la gente que está En tu fiesta Tu hermosa familia Todos los amigos Que te queremos Y te admiramos mucho Lo que tú mueves E inspiras Es bastante grande Nunca he conocido A nadie tan multitask Como tú Es decir Que tenga la capacidad De dormir Y estudiar al mismo tiempo Que a pesar de tener Ataques de narcolepsia En las clases de pharma Sepa tanto Y domine tanta información Seguirá siendo Un ejemplo De entendimiento Y de inteligencia Para mí No puedo decir Tantas cosas Que quisiera decirte En tan poquito tiempo Pero te quiero Muchísimo Muchísimo Mi querido Fer Te mando un abrazo Feliz cumpleaños Compañero de mil batallas De mil épocas Mucho que decir Un abrazo cariñoso Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ojalá te la pases muy bien Te mandamos un abrazo Te queremos mucho Ya sabes Y esperemos verte pronto Pero muchísimas felicidades Como sé que tengo poco tiempo Voy a hacer esto Un poco breve Espero que te guste Gracias por ayudarme A ser grandes amigos Y a preservarlos Durante el tiempo A enseñarme a hacer patadas voladoras A aventar burbujas En el momento justo A enseñarme Para qué decirme Un gran angular A poder ayudarte En los momentos difíciles A enseñarme a vestir siempre A la moda Y usar grandes accesorios Para ver medir Por tu culpa sabes Que tengo un perro Sí, este perro Gracias por ser mi mano derecha Siempre en la medicina Y ser un excelente Y gran médico Por posar para todos mis shootings Aunque a veces se nos salían de la raya Pero tenían grandes resultados A invitarme a ser parte de tu familia A enseñarme a exfoliarme Entre las consultas A compartir con mis amigos Que casi siempre terminan siendo los tuyos A disfrutar un juego de americano A permitirme ser tu manager En los noticieros internacionales A llevarme a mi primer congreso De nefrología A disfrutar de la música Y tener nuestra propia banda A disfrazarme para Halloween A posar como Chuy Navarro Y después acabar perdiendo tus lentes En constituyentes por tu estado A brindar solo porque es un lunes A olvidar lo viejo Y ayudarme a construir Nuestro propio futuro A celebrar la vida A ser parte de mis proyectos personales Y de mi familia A evitar el estreñimiento A apostar un latulax Al quien supiera menos A siempre abrirte la puerta Cuando tengas urgencia A cuidar mis epidientes De las bromas A filtrar litos urinarios A través de las ventanas A llegar a esos lugares lejos Con nuestros amigos Donde siempre soñamos Y a demostrarme el gran amigo Y ser humano Que eres Hola Fer Mi intención era estar muy guapa Para tu video Y se me ocurrió ponérmela Masquería antes Sin pensar en que esto Doliría muchísimo Al quitármelo Así que mejor te dedico Una linda canción de cumpleaños Con mucho dolor Mira Ahí te va Esto es solo para ti Hi Happy birthday To you Oh Happy birthday To you Happy birthday dear Magaña Happy birthday To you Lo logré En esta bonita mañana Atrapado en el tráfico Quiero felicitar al Dr. Magaña Que tenga un cumpleaños mágico I wanted to Tomorrow 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 I love ya Tomorrow Thanks for putting up with this And happy, happy birthday I love you with all my heart I love you with all my heart Tomorrow Tomorrow I love you with all my heart 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 You're only a day away Bye 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 Feliz cumpleaños Fel Happy birthday Happy birthday Fel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Gracias!